¿La vampira es un personaje? Ah, pues sí, mira. Bueno, he ganado una vampira. Creo que es un personaje... Espera, a ver. Un punto de talento. He tenido otro punto. Mira, la vampira es... Convierte tres enemigos en vampiras. Y debe ser con el Lich. ¿Ves aquí? No necesito haber. Para estar al Lich hay 60 enemigos muertos. Sube a unos birros a nivel 5. Este paso es imposible, se me mueren todos. Vamos a tener un esqueleto. A ver, cae el oscuro. Y el espectro me gusta más que la tía. Porque puedo atacar al menos. Vale. Ay, es verdad. Tenía que haber hecho un zombie. Bueno, puedo quitar este zombie. Pues este zombie, ¿puedo quitarlo? Ay, no sé, es de nivel 2. Ay, claro, porque estaba subiendo de nivel. El colega. Espérate. Ya no puedo poner dos que se vayan curando. Es que esta no sería atacada a distancia. Ay, no, no, no. Vale, estos tres iremos haciendo cositas. Vamos a ver. En la acabación pondremos a esta. Que sube a nivel este. Estos dos están curando. Y aquí que me traiga objetos este. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Venga, pues vamos a continuar aquí. Que me dan... Amigos. Elige que el birro quieras reanimar. Este combate de los golems. Son la leche. 분 los golems. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.